¿Qué es la ordenanza necesaria para unir a nuestras familias? En la visión del área caribe es el siguiente, seamos más convertidos por medio de la adoración en el templo. La obra que se realiza en ese santo lugar, al que llamamos también la casa del Señor, tiene como objetivo cumplir una doctrina básica de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue expresada por el profeta Malaquías. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta José Smith dijo que Elías el profeta poseía el poder para sellar, poder que corresponde al sacerdocio de Melquisedec, y que fue el último profeta que lo tuvo antes de la época de Jesucristo. Elías apareció en el monte de la transfiguración, acompañado de Moisés y confirió las llaves del sacerdocio a Pedro, Santiago y Juan. Apareció nuevamente en compañía de Moisés y de otros el 3 de abril de 1836, en el templo de Kirtland, Ohio, y confirió las mismas llaves a José Smith y a Oliver Cowdery. Testifico que la profecía de Malaquías se ha cumplido. Tenemos las llaves para llevar a cabo la obra en los santos templos. ¿Qué ocurriría si no se administrasen esas ordenanzas? El profeta José Smith dijo, Todos los hombres que lleguen a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, tendrán que recibir la plenitud de las ordenanzas de su reino. Y los que no quieran recibir todas las ordenanzas no alcanzarán la plenitud de esa gloria. La instrucción es terminante. No existe otra opción. Si no recibimos esas ordenanzas, no podremos recibir lo máximo que el Señor tiene preparado para nosotros. Necesitamos asumir con vemencia, con entusiasmo, el compromiso de hacer nuestra parte, para bendecir no solamente nuestras vidas, sino también la de nuestros antepasados, quienes seguramente, muchos de ellos, estarán esperando con ansiedad recibir las ordenanzas de exaltación. Quisiera repasar lo que hemos escrito con referencia a este asunto en la visión del área, la cual deseamos que sea compartida por ustedes. Es decir, que juntos podamos trabajar para cumplir con los objetivos trazados. Una de nuestras prioridades es seamos más convertidos por medio de la adoración en el templo. ¿Cómo lo haremos? Asistiremos al templo con la mayor frecuencia posible y nos enfocaremos en el templo por pagar un diezmo íntegro, observar la ley del ayuno y pagar una ofrenda de ayuno generosa. Cumpliendo con estos mandamientos, le demostraremos al Señor que estamos dispuestos a darle una parte de nuestro esfuerzo diario para el crecimiento de su iglesia, para ayudar a nuestros hermanos necesitados y para ser merecedores de las bendiciones prometidas por Él en las Escrituras. Ser moralmente limpios nos permitirá tener nuestra conciencia tranquila y ser dignos de vestirnos de blanco en su santo templo. Recibir los nuevos conversos, las ordenanzas del templo. Luego del bautismo, los nuevos conversos mayores de doce años pueden tener el privilegio de efectuar bautismos por aquellos que han partido de este mundo, regocijándose especialmente por hacer esa ordenanza por sus antepasados fallecidos. Instamos a todo varón mayor de doce años que reciba el sacerdocio arónico inmediatamente después de su autismo y a los mayores de dieciocho años se les ayude a calificar para recibir el sacerdocio de Melquisedec, poniendo la mira en que al cumplir un año como miembros de la Iglesia puedan recibir las ordenanzas del templo. Este será un enfoque de primerísima importancia en nuestra área. Preparar nombres de familiares para llevar al templo usando el cuadernillo Mi Familia. Este es un recurso maravilloso para motivarnos a buscar nuestra genealogía, es decir, los datos de nuestros antepasados, ayudar a nuestros jóvenes y menos activos a aprender la doctrina, obtener un testimonio y recibir las ordenanzas con el enfoque en los convenios del templo. Nuestros queridos jóvenes son los líderes del mañana. Debemos cuidarlos y prepararlos para que sepan enfrentar los desafíos del mundo y permanezcan fieles. Debemos invitar a todo miembro menos activo a venir a participar nuevamente de las aguas vivas, es decir, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien representa el agua viva, es decir, aquello que es esencial para sostener la vida terrenal. ¿Cuáles serán las señales del progreso? Los obispados se entrevistan a los miembros para que tengan al día la recomendación para el templo. Los miembros ayunan, contribuyen con sus ofrendas y pagan un diezmo íntegro. Los jóvenes se involucran en seminario o instituto y en la historia familiar. Los varones son ordenados al sacerdocio y los nuevos conversos se retienen. Todo miembro completa el cuadernillo Mi Familia y prepara nombres de familiares para el templo con los asesores de historia familiar. Los líderes de barrio y estaca organizan excursiones grupales al templo. Como parte de la oración dedicatoria del templo de Kirlan que el profeta José Smith recibió por revelación y que luego quedó registrada en la sección 109 de Doctrina y Convenios, el profeta oró. Te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder y que tu nombre esté sobre ellos y los rodee tu gloria y tus ángeles lo guarden y que de estos sitios lleven nuevas sumamente grandes y gloriosas en verdad hasta los cabos de la tierra a fin de que sepan que esta es tu obra y que has extendido tu mano para cumplir lo que has hablado por boca de los profetas tocante a los últimos días. Testifico que las profecías expresadas por el profeta José Smith se están cumpliendo. Los profetas de la actualidad utilizan los templos para armarse con su poder tomando en esos lugares sagrados las decisiones inspiradas que afectan el desarrollo de la obra en todo el mundo. También cada uno de nosotros podemos utilizar el templo con ese propósito para cumplir más eficazmente con la mayordomía que tenemos. Qué felices somos cuando el Señor nos bendice con un nuevo templo pero debemos darnos cuenta que nuestra responsabilidad aumenta. Él nos pide que le demostremos nuestro agradecimiento haciendo la parte que nos corresponde. Ruego que nuestras vidas puedan centrarse en los convenios del templo renovando los mismos con la mayor frecuencia posible para nuestro beneficio y para aquellos que se encuentran en el mundo de los espíritus. Testifico que es un mandato de Dios el tener templos. Los mismos no fueron construidos por voluntad de los hombres. esos edificios a los cuales también llamamos la casa del Señor seguirán construyéndose de acuerdo con la voluntad de Dios que podamos tener en nuestras mentes las solemnidades de la eternidad lo cual nos permitirá percibir el profundo significado de los templos y nos animará a redoblar nuestros esfuerzos para hacer la obra que nuestro Padre Celestial y Jesucristo esperan que realicemos. Testifico que si lo hacemos seremos más bendecidos como individuos como familias y como pueblo muchos milagros veremos en el área caribe a través de un mayor trabajo en sus santos templos.